Te enamorarás Aunque no de mí Tú estarás allí Y sucederá, lo sé Así De la libertad Y de la amistad Sé que pasarás Cuando te enamores ya Verás Puedo verlo sin creerlo Como un póster de James Dean Siento miedo sin tenerlo Escondido en mi blue jean Es tan grande como el cielo Es tan fuerte como un Dios El amor más verdadero El amor que no soy yo Te enamorarás De un bastardo que Te dirán mentiras Y te reirás de mí ¿Quién te defenderá? Del miedo de la noche Y de esta vida Que no da más Que reproches Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás Pero no de mí Con profundidad Como nunca imaginé Te enamorarás De ti Te enamorarás Ya te veo Con tus llantos Cuando allí te falte yo Lavas planchas Lavas planchas Llegas platos Y la vida dice no Un retraso de seis días Sin saber ni cómo fue Me verás en tu recuerdo Tú que pasas Soy de mí Te enamorarás De mí Pero no estarese Así Te enamorarás Y será muy tarde ya Y el cielo llorará Le pasará más estrella Sede con tu felicidad Eres tan bella Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás No te ni más Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás No te ni más Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás Te enamorarás Gracias por ver el video.